Ya ganaste por tu puerta, las barrancas. Aloma negra, aloma negra, por el peón le hará. Ya lo puedes, con mi honra, la barrancera. Si tu cariño debes ser el mío, te harás nada más. Y aunque te amo con locura, te amo el paz. Aloma negra, eres la regla de un pecan. Quiero ser libre, vivir mi vida. Quiero ser libre, yo quiero dar. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo. Ya agarraste por tu cuenta, las barrancas. Muchas gracias.